La Biblia Algo sospechaba yo de de esta ruta con variante y la variante parece ser que al final no hemos encontrado la salida seguro que algunos me decís pues claro, porque yendo por tal, por cual el problema cuando estás ahí tres y cuarto de la tarde te queda poco para llegar a la pista, pero un desfiladero bastante pronunciado lo tengo allí detrás y ha sido imposible hemos probado por abajo, por arriba demasiado peligroso y quedaba todavía bastante desnivel así que hemos hecho aunque sea a las cuatro y pico de la tarde, hemos decidido dar media vuelta al revés pero por lo menos saldremos a una pista y tendremos salida y esto es lo que pasa cuando no conoces bien los los senderos El otro día hicimos una ruta bastante curiosa en la zona de La Pesanca a mí me gusta mucho es el límite con el parque natural de redes porque nada, es que en 500 metros que andes ya estás en la naturaleza la ruta planeada era muy sencilla bastante desnivel eso sí, unos 1000-100 metros y más o menos calculamos mediodía llevábamos como siempre un tentempié no llevábamos comida porque teníamos otros planes después y la cuestión es que cuando llegamos arriba a una antigua aldea bueno, todavía quedan cabañas restauradas que se llama la felguerina divisamos otras opciones para volver para no volver por el mismo sitio y nos parecieron atractivas y dijimos bueno, como siempre pues al final uno come más tarde y no pasa nada el caso es que hicimos como una especie de loop porque es un paisaje muy bonito y empezamos a descender descender el camino todo se divisaba hasta que llegamos a un bosque a un alledo y desapareció ya no dimos con el camino ni dimos con el sendero que cruzaba el río ni el sendero al otro lado del río ya la cosa a mí ya sospechaba que algo no iba a ir bien seguimos por los márgenes del río conseguimos llegar a lo que se llama la foz de Cubilones un sitio increíble precioso pero es como un desfiladero un cañón muy estrecho muy pequeño pero con laterales muy altos por abajo por el cauce del río por el otro lado del río y no vi nada claro a esto le añadimos que estábamos febrero el agua helada y se nos planteó claro un dilema el terreno para volver también era muy complejo habíamos pasado por barro por hojas secas con barro debajo con piedras con agujeros con zarzas todo esto lo hace parece mentira pero 12 kilómetros se hacen bastante duros pues te lo planteas y dices bueno vamos a tomar un poco un tentempié en vez de arriesgar porque a las 4 de la tarde quedaba que quedaba hora y media una hora tres cuartos de luz o dos horas de luz metidos en un en un desfiladero que además tenía un montón de curvas de desnivel con muchos saltos de agua no me parecía atractiva la idea llevábamos todavía algunos frutos secos y esto energía en estado puro toda la vuelta otros 12 kilómetros con ese desnivel con ese terreno bastante agobiante no voy a deciros que fue por estas galletas pero he de admitir que oye sentarte un momento tomarte algo energético preparado por ti otro mundo además no sé si lo veis las semillas el tostadito los cachitos de chocolate una maravilla la receta bien simple yo suelo hacer la base siempre de una taza de copos de avena y a partir de ahí lo que tengáis un poco por casa para aportar la sal yo le he echado unos cacahuetes salados y luego eso sí pues un poco de nueces un poco de almendras y luego para que quede más bonito lo que son las pipas de girasol y las pipas de calabaza lo he hecho al final no lo trituro tituro lo otro un poquito de chocolate negro a ser posible también en el titulado final para que queden pequeños trozos que se vean que lo hacen mucho más agradable y aquí un poco el secreto está en la miel no soy un consumidor habitual de miel pero en estas situaciones donde necesitas una inyección psicológica y energética es muy recomendable la miel cunde bastante parece que no se trata de remover y remover hasta que todo eso coja una consistencia en una placa de horno luego yo con papel de este vegetal de horno y un aro voy haciendo como galletas o podéis hacer barritas que a lo mejor se rompen menos a vuestro gusto y luego simplemente a 180 grados les metes 10 minutos y las dejas enfriar y a partir de ahí si quieres decorarlas después o no a tu gusto yo luego lo guardo en estas bolsas son zip por lo cual se pueden utilizar muchas veces de uso alimentario aluminizadas y vuelvo a insistir veréis muchísimas marcas y en los supermercados de esto que no tenéis que hacerlo pero la verdad hacerlo en casa porque por un lado no sé a mí al menos me relaja el cocinar y el preparar las cosas y segundo se disfruta muchísimo más cuando te lo comes por ahí en la montaña es una bomba energética que te viene muy bien en ciertos momentos esto no es para estar en casa viendo la televisión y comiendo de esto pero cuando te haces una buena ruta te levanta el espíritu solo quería contaros esta anécdota volveré a pasar por allí desde el otro lado cuando los días sean un poco más largos y haga mejores temperaturas me meteré en este en este desfiladero he visto luego ya en casa que sí que hay rutas que han pasado por ahí lo que pasa que no sé ni cuándo ni en qué circunstancias pero ya las veré que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias.